El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela Vamos a leer a simbala o matelano de samba I have a reason to let you cry, let you cry I can't forget when you said goodbye, my, my, my I'm like a bird flying in the sky, in the sky I see your heart telling me a lie My, 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 my El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela Vamos a leer a simbala o matelano de samba Vamos a leer a simbala o matelano de samba Vamos a leer a simbala o matelano de samba Vamos a leer a simbala o matelano de samba Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Vamos a leer a simbala o matelano de samba Vamos a leer a simbala o matelano de samba Vamos a leer a simbala o matelano de samba Vamos a leer a simbala o matelano de samba Vamos a leer a simbala o matelano de samba